El rechace yo, Betis la pone atrás, gol, gol, ahora Berenguer puede poner en centro, lo hace Uriol Riera, gol, dicen que nunca se rinde. Y el Sevilla lo demostró en Pamplona, donde logró un triunfo agónico no exento de polémica frente a Osasuna. Los goles del Mudo Vázquez y de Pablo Sarabia le dieron otra victoria por la mínima a los sevillistas. Que ya suman 14 tantos en los tramos finales de sus encuentros. Algo a lo que seguro prestará mucha atención el español que buscará en su estadio impedir la sexta victoria consecutiva de los de Sampaoli. Indudablemente todo lo que viene será mucho más difícil y corroborar lo que hicimos en la primera parte del torneo será muy complejo, pero bueno, intentaremos. La victoria en el Sadar significó además la decimotercera de la temporada para el Sevilla. 42 puntos de 57 posibles. O lo que es lo mismo, la mejor primera vuelta de la historia del club. El español también cerró el primer tramo de la temporada con victoria ante otro equipo andaluz, el Granada. Aunque al margen de los tres puntos, la mejor noticia para Kike Sánchez Flores fue el inmejorable debut de otro joven jugador de la cantera. El futuro está asegurado. La verdad es que sí, ¿qué le iba a pensar? Hace un año estaba ahí, lesionaba, me lesioné y ahora mira dónde está. Un debut soñado, encima con un gol, no se puede pedir más. Blanquirrojos y Periquitos se enfrentan con el objetivo de empezar la segunda vuelta ganando. El español para seguir mirando hacia Europa. Y el Sevilla para seguir mirando hacia el liderato, del que actualmente solo les separa un punto.